Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 41 y en esta ocasión Jedi Assassins nos enfrentamos a New Nation New Nation es otra alianza que logró derrotar a GT40 en esta temporada por lo tanto ambas alianzas estamos con dos derrotas y las diferencias de muertes han sido pocas nada más le llevamos a New Nation como cinco bajas entonces prácticamente esta guerra es para pelearse el top 3 ya sea primer lugar, segundo lugar o tercer lugar nos tocaba el camino 9 en la primera sección tocó compartir peleas de Cosmic Ghost Rider con Fantasma no nos banearon a Cosmic Ghost Rider entonces nos pusieron a Silver Surfer entiendo por qué Silver Surfer porque contrarresta en cierta forma a Fantasma pero pues dado que no banearon a CGR pues obviamente iba yo a abusar de la planeación utilizando a él como atacante por qué, por qué Cosmic Ghost Rider es increíble para este nodo global y bueno bajamos a ese Silver Surfer sin problema alguno aprovechando que teníamos potenciador de una barra de poder de una barra de poder pues nos tocaba la siguiente pelea que era el sapo bueno, aquí no utilicé ningún potenciador tecnológico porque no queremos que es indestructible nos fastidie la pelea entonces aquí tratando de conseguir ventajas nada más me dieron una ventaja de, perdón, desventajas de incineración y yo así de que, ah, no puede ser, qué mala suerte y pues aquí consiguió el indestructible eso me provocó que perdiera yo unos cuantos segundos y bueno, ya una vez se le quitó el indestructible tiré mi especial 1 y se murió ese sapito y bueno, ahora en el siguiente nodo nos tocaba bajarnos a Scorpion Scorpion es un luchador que tiene muy, muy, muy poca vida, ok puede llegar a tener un montón de resistencia que no parece que tenga poca vida pero es muy poca vida la que tiene entonces aquí también tuvimos, entre comillas, suerte de que no nos pusiera desventajas aunque queremos que nos ponga desventajas vean cuántos golpes hice y no me había puesto ninguna desventaja pero pues da igual, el daño de mi fantasma fue suficiente para bajar a ese Scorpion y listo, ahora sí, compramos un potenciador de una barra de poder porque la guerra estaba increíblemente no cerrada contra New Nation, amigos sino contra GT40 si se pregunta el Pepe ¿cómo que contra GT40? si se enfrentaban contra ellos la guerra pasada bueno, es que ahorita no solamente estamos enfrentándonos a la alianza de New Nation sino a GT40 luego les voy a explicar un poco más a detalle este desmadre bueno, en sección 2 nos tocaba bajarnos a Terrax Camino 5 primer nodo aquí ni me preocupé en conseguir sinceramente la intercepción, aunque lo conseguimos vean nada más nada que decir Cosmic World Rider es increíble Terrax ya ni siquiera tenía nodo global porque ya mi compañero se había bajado el jefe hicimos un cambio de plan este último momento y funcionó y pues bueno ese Terrax fue súper sencillo aunque con el nodo global igual iba a ser muy sencillo tal vez no representaba ningún problema sobre todo con Cosmic World Rider liberado para ser utilizado obviamente no podía utilizarlo contra el Absorbing Man entonces ahora cambié potenciadores activé ahora sí los potenciadores tecnológicos porque tenía dos peleas más con Fantasma una de ellas era contra este Absorbing Man teníamos que bajarlo con Fantasma y lo que queremos hacer es tratar de bajarlo lo más rápido posible porque se puede complicar la pelea por su regeneración entonces se comenzó una pelea un poco extraña vieron que el comportamiento de Absorbing Man fue medio extraño bueno conseguimos la furia de la interceptada conseguimos justamente dos barras de poder gracias al 150% de potenciador tecnológico y ahora sí teníamos que bajarnos a este Absorbing Man y súper sencillo no me dio ningún problema interceptamos con el golpe débil y listo especial y finiquitado ahora la estrategia contra la araña suprema también era la misma interceptar con puro golpe débil hacer puro golpe débil y combinarme especial ¿por qué no puedes usar golpe medio contra la araña suprema? porque puede activar bueno no puede va a activar 100% su habilidad de incorporio entonces una vez sepas eso es súper sencillo vean nada más conseguir mi segunda barra de poder cuestión de 12 segundos fue que duró esta pelea creo a ver 12-13 segundos es súper sencillo y bueno esa fue mi participación en esta guerra chavos y vean nada más el resultado uff lo logramos chavos nuevamente una baja perdón una guerra de cero bajas la primera guerra de cero bajas que hicimos fue contra tcn en esta ocasión se lo hicimos a new nation ellos tuvieron una muy mala guerra luego luego comenzaron con una baja creo que llevaban como 6 o no como 10 u 11 nodos y dieron la primera baja entonces prácticamente desde ahí ya se perdió la guerra bueno aunque hubiéramos empatado habríamos ganado por la duración de lucha nuestra duración de lucha fue muy buena también entonces sí nosotros no desaprovechamos la oportunidad de que ya nos dieron todas las alianzas porque pues bueno como les mencioné en el video pasado todas las alianzas que están compitiendo por el top 1 2 y 3 ya han perdido dos veces desde gt40 jidai assassins pysb salty y new nation estas 5 alianzas son las que estábamos enfrentándonos por el top 1 en esta temporada porque todas las alianzas que mencioné han perdido dos guerras que es lo que pasa gt40 se está enfrentando a pysb y gt40 ganó pero perdón ahora bien nosotros contra new nation nosotros ganamos y salty ah perdón olvidé mencionar salty salty se enfrentó a legión ellos ganaron entonces cuál era la diferencia bueno antes de esta guerra salty está en primer lugar o en segundo no perdón está en segundo lugar hablemos primero de gt40 gt40 está en primer en primer lugar gt40 actualmente nos lleva 1.6 bajas qué quiere decir esto tal cual como lo escuchan 1.6 por qué porque la han cagado en diversidad bajaron su diversidad por equivocación porque no desplegaron en dos guerras dos compañeros de ellos entonces bajaron su diversidad han perdido puntos por ello ok tomen en cuenta eso 1.6 arriba de nosotros salty está en segundo lugar y ellos nos llevaban ah no salty estaba en primer lugar ellos nos llevaban tres bajas y gt40 en segundo lugar con 1.6 bajas y en tercer lugar estábamos nosotros porque ellos están arriba porque ya van menos bajas bueno salty ganó su guerra sin embargo murió tres veces qué quiere decir que ya estamos empatados con salty la diferencia que teníamos ya no existe vamos a estar empatados en puntos y gt40 murió una vez y creo que todavía no han terminado su guerra así que lo más seguro terminen con una baja por lo tanto la diferencia de puntos ahora va a ser .6 menos de una baja amigos está arriba gt40 en esta temporada en las últimas tres que faltan las únicas tres alianzas que vamos a estar compitiendo por el primer puesto va a ser gt40 salty y gdai assassins creo que si las posiciones se van a mantener o tal vez nos suban a segundo lugar quién sabe porque vamos a estar empatados en puntos en todo con salty entonces no sé cómo lo va a determinar quien queda en segundo y quien queda en tercero entonces primer lugar por lo pronto gt40 segundo salty o gdai assassins y viceversa el tercer lugar entonces si quedan tres guerras chavos vamos a ver qué es lo que sucede ya no nos podemos enfrentar ni siquiera a salty ni a gt40 porque nos enfrentamos a ellos no tiene mucho entonces nosotros tenemos muchas probabilidades de quedar en primer lugar esta es nuestra oportunidad todo va a depender de las tres últimas guerras tal cual como lo hicimos hoy cero bajas es nuestro objetivo para llegar a hacer cero bajas en las últimas tres guerras que van a hacer falta es posible ya lo hicimos por segunda vez en esta temporada así que vamos a ver cómo nos va chavos ahora sí sin más yo me despido ya saben que si les gustó dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye no lo han hecho